Mi querida grita Mi querida grita Y yo estoy aquí Borracha y loca Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre De una noche peines en la cama Que los diamantes Si van a atrasar Oh, oh, oh To, 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 to Y yo estoy aquí Borracha, borracha y loca Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama Que los diamantes Si van a atrasar Borracha y loca 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 Sincero y loca Ni una cantana Y loca Bona Bona